de la universidad por la entreala de la derecha ¡Disparo! de Yurasi con mucha potencia otra vez recuperando el balón del Guadalajara para que Moreno ahora pruebe suerte en forma peligrosa y se tenga que emplear a fondo de veras Víctor Pérez, el portero universitario y en el extremo precisamente Regueiro, Echeverry, Yurasi y Padilla en la otra punta ¡En centro! ¡Adelantado para Yurasi! ¡Este de cabeza! y a punto estaba de ser batida la meta Tapatía cuando se cruzó con toda oportunidad con toda oportunidad el Jura Chayre cediendo el primer tiro de esquina en contra de la meta del Guadalajara Zabat la mete para la otra punta vamos a ver, buen cambio de juego, se multiplica la defensiva universitaria ¡Salvador Reyes! ¡El disparo de Zabat! ¡Es de atrás! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Y señores! ¡Batida la cabaña universitaria! cuando intencionalmente se frena ¡A la distancia! ¡Y bien colocado Víctor Pérez! ¡Gol! ¡Batida la distancia! ¡Y un bus tremendo que había mandado el vino con caso! ¡Órner! Tiro de esquina ...es encontrado obligado sobre el terreno Tapatío, está habilitando por la banda derecha Jurassic. Jurassic trata de reventar el balón, no se vea la marcha de Juan Marcelo, en los instantes en la hora de la vida, aplica pesto por la banda.